Si quieres tú llegar a tiempo, no dejes de llamar a metro. ¿Sabías que puedes recibir transporte gratis para ir a tus citas médicas? Todo pagado por tu seguro médico. Tenemos una flotilla que cubre todo el estado de New York con choferes profesionales dispuestos a llevarte a cualquier lugar dentro y fuera del estado de New York. Váyase tranquilo al trabajo y permítanos llevar a su ser querido a sus citas médicas y regresarlo a su hogar. Con la seguridad y puntualidad de Metro Luxury. Más que un proveedor de servicios de transporte, somos tus compañeros. Siempre llego a tiempo y viajo seguro. Me encanta viajar con metro. Viaja seguro las 24 horas, los 7 días. Metro Luxury. Con metro tú llegas a tiempo, no dejes de llamar a metro.